El tema de la escuela, hermano, tienes 16 años y hacer videos y estarlos subiendo y las colaboraciones y las marcas y todo eso requiere bastante tiempo. ¿Qué tanto ves necesario o qué tanto tú sí le das el valor a la escuela? Ah, se lo doy completamente. O sea, es la escuela primero antes que todo, la verdad, para mí. Ahorita mis 16 años ya luego ya veo qué pedo yo en carrera o cosas así. Pero sí, yo siempre siento que ponle tú que esto se me acaba mañana y yo dejé de estudiar. Ahora qué chingados hago? Sí, claro. Y es que es justo. O sea, yo siempre, o sea, del poco tiempo que llevo, me digo a mí mismo que no quiero que todos mis ingresos y todo dependa de hacer contenido, porque imagínate un escándalo, mi Alexander. Se va todo para abajo y ya, o sea, como una carrera deportiva que se accidentó el deportista y ya se acabó. Exacto. Y si no tienes como una alternativa, pues para dónde te vas? Exacto. Y si quieres estudiar una carrera tú? Sí, bueno, sí, sí. Sí, para entregar el papelito a mi mamá y decirle oye, muchísimas gracias. Ya lo hice. Sí, exacto. Como que ese reconocimiento de decirle que sí, o sea, también tengo una carrera. Ya con eso. Claro, o sea, como que te vale que tienes algo alternativo a lo que estás haciendo. Exacto. Qué chulado. Yo la neta espero que esto me dure muchísimo tiempo. Por qué? Porque es mi pasión. Es lo que a mí me gusta hacer. Es lo que es lo que neta desde chiquito soñé hacer y estarlo cumpliendo mis 16 años. Es una maravilla. De verdad es una locura. Gracias. Gracias.